Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí. Pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneja el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier. Gracias por su integridad. No es muy común. Dios hace fuerte. ¿Hola? Carmen. Javier, está bien, cariño. Estaremos bien, lo haremos. Saldremos adelante. No, Carmen, escúchame. El señor sabía que pasaríamos por esto. Carmen, no me estás escuchando. No me despiden. Me promocionan. ¿Qué? Era una prueba, Carmen. ¿Una prueba? ¿Estás bien, mami? ¿Qué tal? Y dile a los niños que también los amo. Y que Dios nos escuchó. No, Aurora. Hace bien, Nir. ¿qué tal? No, Álvaro. No, no. No, no, no.